¡Hola! ¿Qué tal amigos? DanielM4.1 con ustedes. Seguimos acá en el Coyote Cojo nivel número 8. Vamos a adelantar esta cosa por acá. Ok, perfecto. Bueno, este nivel tiene la particularidad de que tenemos un reloj que nos transporta en el tiempo. Y nos va a ser muy útil. Ya ustedes van a ver por qué. Fíjense que ponen varias escenas. Así como que el antes y el después. Perfecto. Bueno, vamos a seguir por acá. What the fuck? ¡Ah! El puto control. Comodate. Ok, listo. A ver. Ajá, sube puto. Ok. Bueno. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué es esto? Paquetito. Tenemos acá entonces una semilla y el famoso reloj. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar acá el reloj. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el reloj. Y nos transportamos al pasado. Ok. Colocamos acá esta cosita. ¿Verdad? Colocamos acá. Y nos vamos otra vez al futuro. Ya cuando vayamos al futuro. Cuando vayamos al futuro, pues estará el árbol grande. Y de esta manera podemos coger el reloj que está por aquí. Y sube, 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 sube. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Ahí la tenemos. Vámonos otra vez al pasado para recoger esa semilla. Ok. Ajá. Aquí la tenemos. Excelente. Vamos al futuro. Esto es así, güey. Pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro. Siempre es así. A ver. Ok. Vamos a darle por acá. Excelente. Vámonos otra vez al pasado. ¡Wow! Y tenemos que utilizar aquí la cosita esta, la semilla. La colocamos acá. Vamos al futuro. Y ya estará un árbol grandote con un tremendo palote. ¡Ay! ¡Ay, mariquito! ¡Ay, mariquito! Ajá. Ok. Lechuguita. Lechuguita. ¡Agarrala, coño! Ajá. Tenemos cuatro y cinco. ¡Excelente! 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 ¡Uuuh! ¡Puta piedra! Bueno, tenemos que ir otra vez al fucking pasado para recoger la semillita. ¡Tatatatatatatá! ¡Ahí está! Recogemos la semilla y la colocamos por aquí. A ver... ¡Aquí está! ¡Shop! Y nos vamos al futuro. Ok. Perfecto. Y cuando llegamos, pues tenemos un árbol con tremendo palote. ¡Ya sé en qué palo te montas, gallina negra! Ok. Nos lanzamos... ¡No, no, no tiembres, weón! ¡No tiembres! ¡No tengas miedo! Ok. ¡Wop! Perfecto. Bueno, amigos. Entonces, allá está nuestro amigo San cuidando el rebaño. Y nosotros tenemos que mover esta piedra en el pasado. Así que, ¡vamos otra vez! ¡Otra vez! Aquí estamos. A ver, ¡coño! ¡Pero muévete, puto! Ah, ok. ¿Listo? A ver... ¡Ah! ¡Pero el puto control! ¡No jodas! Ok, ahora sí. Ah, por aquí creo que sale un dragoncito. Va a salir un... ¡Míralo aquí el huevón este! Puto dragón de mierda. Ah, vámonos, vámonos, vámonos. Y aquí, pues, se va al futuro conmigo y lo... Ustedes van a ver lo que pasa. Es bastante... Bastante gracioso, vean. Mira, Eli que va a quemar una de las ovejas de San. ¡Ajá! Mira, lo agarró por el cuellito. ¡Puto! ¡Fuera de aquí! Puso orden, puso orden. Bueno, vámonos entonces al pasado. A hacer lo que tenemos que hacer. Hacer lo que teníamos que hacer. Ok. Ahora sí, vamos a mover estas cositas. Estas piedritas. Aquí. Vamos a adelantar esto un poco, bueno. Para hacerlo rápido, 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 rápido. Ahora, vámonos por aquí, empujamos esto. Sí, bueno, porque así ahorramos un poco más de tiempo empujando estas cositas. Ok. Ok. Esta. ¡Ay, coño de la madre! ¡Ay, coño de la madre! ¡Qué mierda! Ya va, ya va. Vámonos otra vez al pasado. Coño de su madre. Bueno. A ver. Fue porque me cayó una gota de lava. Entonces, por eso fue que salió corriendo el mariquito ese. A ver, aquí. ¡No! Pero otra vez. Pero coño de la madre. Ya, vaya. Vamos a hacer esto en cámara lenta. Bueno, en cámara lenta, no. En cámara normal. Sí, huevón. Porque, coño. No jodas. No me pienso pasar todo el puto video quemándome ahí como un huevón. Ok. Ahora sí. Dale. Ok. Dale, huevón. Dale, 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 dale. Llegamos. Llegamos. Ok. Aquí. Perfecto. Ahora queda esta sola piedrita. A ver, vamos a adelantar un poquito acá. Toc, 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 toc. Ok. Listo. Ahora sí. Vámonos al futuro. Al futuro. Al futuro. Muy bien. Perfecto. Estamos en el futuro. Vamos a equipar aquí la lechuguita. Espera que este huevón no sepa para dónde coño está viendo. Ahí. Está viendo para acá. Está viendo para acá. Voltea, puto. Ok. Plam, 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 plam. Ok. Ajá. Esperemos a que voltee. Ahí vamos. Tu, 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 tu. Ok. Está el puto ahí vigilando. Vigilando lo suyo. Vigilando su rebaño. Corre, 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 corre. Ok. Voltea, puto. Vente, 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 vente. Ok. Vamos a esperar que voltee otra vez. Que voltee otra vez. Que voltee otra vez. Vámonos, 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 vámonos. movemos, movemos la puta piedra, ay coño me voy a quemar, no me quiero quemar, no me quiero quemar, no me quiero quemar, ok, ok, ah, vámonos, 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 jeje, excelente, ahora vente ovejita, vente por aquí, vente por aquí, ovejita, ovejita, vamos a colocarte aquí, y yo me voy por aquí, no, todavía no podemos empujar la oveja, no, no, tenemos que hacer una cosa en el pasado, ok, vamos a hacer una cosa, no, no, perdón, 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 tenemos que pasar por acá, pasar por acá primero, y desde aquí, sí, nos vamos al pasado, así sí, ok, vámonos al pasado, recuerden que ahí está el toro, y al toro no le gusta ver cosas rojas, y miren lo que está aquí, una cosa roja, venga, 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 para acá, venga, para acá, venga, para acá, venga, para acá, ok, se vino conmigo, ya ustedes van a ver, esto es como lo del dragón, bastante chistoso, vean, aquí dice, mira, atención, toro furioso, eviten vestir prendas rojas, le alteran muchísimo, así que bueno, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ¿dónde está el puto? ven aquí, ven aquí, ven, 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 sígueme, sígueme, la bulla de esta mierda, ven, 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 ah, suéltame, 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 abazo, ven, sígueme, ven, ok, ahí está el toro, coño, coño, pero ven, huevón, ven, 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 sígueme, sígueme, coño, esta mierda está bugeada, coño de la madre, esta mierda está bugeada, ahí está el toro, huevón, ah, pero coño, que le pase a este huevón, vale, ya, vamos a ver, vamos a ir un momento del pasado, no sé, marico, esta mierda está bugeada, está bugeada el puto ese, ay, coño de la madre, no estoy seguro si tenía que quitar esta cosa, pero bueno, vamos a ver, platini, me la llevo, de todas formas, bueno, vamos otra vez al futuro, ok, aquí tenemos al puto, ven, pero coño de tu madre, mira, aquí está el toro, aquí está el toro, aquí está el toro, pero coño, que le pasa a esto, chamo, no me digas que se me cagó el video, no me digas que se me cagó el video, vamos a hacer una cosa, vamos a perder a propósito, ¿verdad?, vamos a lanzar a la oveja para allá, vamos a lanzar a la oveja para allá, vamos a lanzar esto por aquí, no sé, marico, se bugeó, se bugeó esta mierda, ay, coño, no, no, desde ahí no, desde ahí no, desde aquí, ok, ahí seguro mata a la ovejita, mira, buh, jajajaja, ah, no, la vuelve a montar, ay, me mató, coño de su madre, jajaja, no importa, ok, ahora sí, ajá, mira, ah, ok, mira, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí está correteando al mariquito ese, ok, sí, se había bugeado esa mierda ahí, no sé qué pasó, pero bueno, ok, ahora sí vamos, bla, bla, ah, coño, a ver, ahora sí, salta, coyote, 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 coño, pero salta, huevón, ajá, ahora sí, lanzamos esta piedrita, y se pasa la ovejita para allá, bueno, sí, amigos, se había bugeado esta cosa, y bueno, no había otra alternativa que matarme, listo, perfecto, vamos a adelantar esta cosa, me hizo perder tiempo esa cabeza de verga, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí, ahora sí, quedan siete ovejitas, siete ovejitas, ok, se abre el otro nivel, y vamos a ver qué dice el pato, fantástico, aunque yo iba a decir pato, pato, nuestro concursante necesita silencio, silencio, ok, bueno, vamos, como siempre, a colocarnos al frente del nivel siguiente, nivel siguiente, nivel siguiente, nivel siguiente, ok, sigo por acá, para ver, este es el nivel número siete, que está completamente superado, ok, y entonces tenemos el nivel siguiente, a ver, botea, puto, ahí está, ok, este sería el nivel número nueve, pero yo quiero, antes de jugar el número nueve, jugar, fíjense que aquí está el ocho, completamente superado, aquí está el nivel B2, así que, el próximo que voy a jugar va a ser el nivel B2, ok, así que bueno, nada amigos, recuerden darle like a este video, si les gustó, simplemente denle like, denle click, haganle click a ese botoncito que dice, me gusta, ok, tan sencillo como eso, y pues nada, síganme en Twitter, denle like a mi página de Facebook, se despide DanielB41, así que nos vemos en el nivel siguiente, ok. ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like, suscribirte si eres nuevo en el canal, también puedes estar pendiente de nuevos videos a través de las redes sociales Facebook y Twitter, los cuales están en la descripción de este video. DanielM4A1 Gameplays y algo más.